sean todos ustedes bienvenidos una vez más ahora como cada semana por supuesto Mr. Xavi me va a sorprender con un mega top bueno Víctor esto tengo que decir que no es un top como tal pero si son cosas maravillosas, espectaculares, preciosuras, razones por las que todos amamos así es Víctor ¿a quién? al Fede Lobo pinche inspiración Federico Lobo de toda la vida ¿cómo se llama ese cabrón? caray Víctor ¿cómo puedo ser tan fan? es mi novio wey y no sé cómo se llama pero no Víctor es que bien sabes cuánto le mide la nariz Fede Lobo papito bebé bueno ya saben que nosotros los babosos de este lado somos Xavi y Víctor déjame investigar Víctor cómo se llama este cabrón Víctor de Fede Lobo ay papá por favor pinche es mi inspiración ese cabrón tengo una foto del desnudo así ay no me digas eso Víctor me la robaste qué chingado Víctor no es cierto pero me encantaría claro que sí te voy a hacer un Photoshop Víctor arre lo que no sé Víctor es si le vamos a hacer ya sabes a que Jim Víctor así como su nariz Víctor necesito chuecona Víctor pinche Xavi no seas pelado pero de verdad sí que Fede Lobo es una admiración para nosotros dos por supuesto es una inspiración se llama Víctor Federico Díaz Tacuña Víctor señorón pero bueno ya me lo ganaron porque ya se casó el vato ya sé Víctor nació en el 87 Víctor es más joven que tú Víctor es de la edad del country y de ti es más joven que yo Víctor increíblemente increíble unos meses Víctor increíble pero bueno yo lo veo jovencito Víctor y en esta ocasión pues les vamos a traer razones por las que todo mundo así es no solo nosotros amamos porque 10 razones por las cuales amamos al Fede Lobo idolatramos así es Víctor nos emocionamos ay papaya te excitas también Víctor por supuesto ay papaya ay Víctor te pareces un poco al Fede Lobo Víctor no pobrecito yo estoy feo él sí está guapo él sí está guapo sí tiene talento Víctor y tiene mucho talento ya con eso nos chingó Víctor efectivamente tiene mucho talento ahí sí ni cómo negarlo ay ya no es posible de hecho es el único que me gusta de ese club Víctor la verdad fíjate que yo no los ubico a todos sé que es del Whatever Tomorrow no me cae bien el Whatever Tomorrow y pues digo todos son exitosos youtubers ay que sí Víctor no se puede negar su éxito así es del gran grupo selecto de los iniciadores digamos que no son mi contenido Víctor así es de los influencers en México y pues tienen un gran mérito por eso y gran parte de su contenido pues es bastante bueno bastante querido para mí el mejor es el Fede Lobo Víctor y empezamos con el número de Víctor ¿qué crees que es Víctor? te voy a dar una pista Víctor échale tiene que ver con con ya sé Víctor 8 bits 16 bits 64 bits que le gusten los videojuegos así es Víctor que sabe de videojuegos Víctor no solo le gustan saben se apasiona los juega los disfruta eso ah caray ¿de qué estamos hablando Víctor? videojuegos ay papá qué bueno no sé qué más pero videojuegos y los la verdad es que sí es bien emocionante saber que alguien de la chaviza es de la chaviza así es Víctor después de después del señor Rodríguez Víctor en paz descanse él es maestro de maestros para mí de la primera ola sino es que el fundador de los videojuegos en todo México así es Víctor el mejor de todo maestrazo en paz descanse Gus Rodríguez y después viene el Fede Lobo Víctor así es bueno toda esa gama es mi Gus Rodríguez Víctor de la edad de Fede Lobo así es bueno Víctor el número 9 Víctor te voy a dar otra pista Víctor ajá tiene que ver con un contenido que él hace Víctor que por lo cual nosotros hacemos Víctor opiniones de películas así es Víctor o más bien resúmenes resúmenes de películas Víctor mira me está tirando un beso papaya Celaya Víctor oye hablaste con él y dijiste mira quiero que tires un beso a la Vicky ay papaya Celaya Víctor como está ahí ya ves Víctor me sorprendiste bueno es que siempre tiene la cara sexy Víctor ah sí señor sexy sus pechotes Víctor sus pectorales así es Víctor me encantan todos sus pinches resúmenes de películas así es son excelentes súper excelentes cuando no tengan cuando no sepan una película búsquenla con el feo por supuesto y se van a divertir así es Víctor obviamente y Víctor eso nos lleva al número 8 ¿qué crees que sea Víctor? su resúmenes de juegos no Víctor eso no lo puse Víctor porque sabe de videojuegos ahí se quedó entonces sus personajes casi Víctor tiene que ver con su forma de contar las cosas Víctor su carisma su comedia y memes Víctor el señor del meme mira ahí sale ¿cómo se llama? se me olvidó el número del personaje es el de la izquierda el pelusa el de la izquierda mira está el señor del bigote que son personajes basados en Fede Lobo no son Fede Lobo para nada él lo ha comentado él usa Caligari Víctor hay videos hay videos en los que sale el señor del bigote y Fede Lobo juntos o sea ya con eso uno se da cuenta que no son el mismo son diferentes así es así es de hecho iba pasando por ahí ah que tal como están no es el mismo no es el mismo se parecen mucho a mi el que me diga que He-Man y el Príncipe es el mismo está pendejo así es o que Superman y Clark es el mismo está pendejo así es es lo mismo o que tú y yo somos lo mismo tampoco tampoco o que en amor y yo somos lo mismo pues tampoco bueno ahí sí Víctor ahí sí un poco o que tú y George Costanza son los mismos tampoco así es Víctor ¿yo y quién? George Costanza es que no has visto Seinfeld wey búscalo de volada búscalo de volada y ahorita lo pones ahí el chaparrito pelón así es que sale en Malcolm y que sale en Friends pues si nos parecemos Víctor en la pelona ay papaya efectivamente bueno Víctor la número 7 Víctor ay Víctor yo creo que es lo más sexy que tiene Víctor que crees que sea sus pectorales no Víctor su barba más allá todavía sus ojos no Víctor te vas a oler loco Víctor sus brazos cálmate cálmate Víctor su voz así es Víctor su sexy voz hola ¿qué tal? ¿cómo están? ay me equivoqué adiós qué gran voz Víctor qué gran voz chiquitito nombre voz acá como de me prende como pinche locutor Víctor así ay eso me prende ay papá ay Víctor haciendo mención a uno de los personajes que se parecen mucho a Fede Lobo pero no son Fede Lobo ¿cómo se llama Juanito? ¿cómo se llama Víctor? no me acuerdo yo no también me acuerdo Javier ¿cómo se llama Javier? vaya Víctor si escuchan los bomberos estás bien caliente yo creo que sí me quieren apagar Víctor me quieren apagar mejor vamos con el 6 así es Víctor vamos aposándome a los 6 ¿qué crees que sea Víctor? tiene algo que ver con algo que él transmite Víctor alegría casi Víctor casi pasión tiene algo que ver con eso y con bueno Víctor no sé si la vamos a tirar a Víctor pero son nada más que su buena vibra Víctor así no manches se siente muy real aunque no sé por qué tiene el dedo así Víctor él puede decir y hacer lo que sea chiquitito se ve que es una buena persona Víctor así es se ve que es una persona muy real lo que se muestra ahí parece que es la persona común y corriente vaya eso está padre eso es algo que que nos emociona nos da esa motivación para seguir haciendo las estupidez que seguimos haciendo así es Víctor él nos motiva diario Víctor así es la marmota bueno sí también bueno Víctor la número 5 qué crees que sea Víctor no sé ya pasamos al top 5 que te voy a dar una pista Víctor es mi novio te voy a dar una pista a ver échale tiene algo que ver con el señor del bigote Víctor y otros tantos más Víctor sus personajes así es Víctor sus personajes no sé si te dije pero yo tengo una tenía la verdad es que creo que la tiré voy a poner la imagen la voy a poner Víctor como no jefe como la izquierda arriba el segundo el rojo y negro la camiseta esa igualita la del peloso Caligari Víctor ah estaba yo tenía esa camiseta igualita igualita creo que es de una serie no Víctor de fútbol algo así Víctor ah bueno sí yo no la vi pero sé que es de una de una como serie que ellos hicieron el crew así es el crew ah ok este sí sus personajes creo que sí te la he visto Víctor increíble pero hace mucho wey bueno sus personajes son son muy simples así es Víctor y la verdad es que son todos muy diferentes con una personalidad muy enmarcada cada uno de ellos lo cual estoy yo aquí Víctor a mí me trajeron porque soy un personaje así es eres un personaje nosotros somos todos unos discípulos del pedelón así es nos falta mucho Víctor qué triste Víctor bueno pero por algo se empieza somos muy malos ya luego voy a hablar con él y voy a decir chiquito bebé ven a darnos unas clasecitas lo voy a decir ah sí Víctor le pasamos al número 4 Víctor tú qué crees que sea Víctor que le gusta Metal Gear ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes que ese wey su saga favorita es Metal Gear y mi saga favorita son los Metal Gear? ah caray Víctor más que también tu calzón favorita es Kevin Clay y también el de él Víctor bueno él tiene dos sagas favoritas God of War y Metal Gear más que también su puta favorita es el plátano Víctor no manches a veces la mía nomás acá bueno no cuál es el 4 el 4 Víctor tiene que ver con nada más sino menos el universo Víctor el multiverso Víctor que tiene un multiverso tiene un fedeverso Víctor no manches hasta dice dice Chavi que hasta yo me parezco a ver pero no mira ahí está el Julián Álvarez Víctor me parezco más a Julián el fedeverso Víctor no manches no ni increíble quién más tiene un multiverso como el Víctor nadie Víctor quién más ha logrado crear su multiverso como un personajazo como Fede Lobo nadie más y solitos aparecen Víctor ni siquiera los hace Víctor salen de la nada Víctor así es ni siquiera Spider-Man ni siquiera Marvel DC ellos que sacaron el concepto multiverso él lo hizo realidad él es el verdadero Víctor así es él y Julián lo valiente y vamos al top 3 bueno Víctor el top 3 Víctor vamos a pasar el rasgo Víctor más representativo de él Víctor ese es el número 3 ok su barba casi Víctor tampoco son sus pechos ni sus ojos Víctor no te vuelves bien puñal Víctor ah sí nomás me enseñas Fede Lobo y me prende te emociona eso me prende nada más Víctor nada más y nada menos que su perfil griego Víctor su nariz Víctor como no como no chiquitito bebé como no que narizota Víctor se ve que huele kilómetros de distancia no mames que bueno el olfato esto parece que lo estamos ventaneando güey no Víctor por eso lo amamos Víctor lo amamos como es lo amamos como es así como como eres chiquito se ve que tiene un buen olfato para los negocios Víctor es todo un Wolverine el vato así es Víctor lo amamos como sea Víctor y vamos a las últimas dos Víctor la número dos Víctor es algo que a la vez te pone triste Víctor pero te pone muy feliz Víctor y te da esperanza no sé no Víctor como no como no Víctor tiene algo que ver con relaciones Víctor que es mi novio sí Víctor tiene que ver con un novio pero no eres tu Víctor número dos Víctor que no tiene novio pues casi Víctor tiene novio a Víctor encontró el amor Víctor se casó güey pues se casó con la chava pero no manches encontró el amor Víctor y está guapísima eh eso nos da esperanza a ti y a mí Víctor gente bueno nomás a ti Víctor pues no güey porque yo lo quería él ya me lo quitó pero puedes encontrar el amor en una persona Víctor quién sabe no manches en una mujer Víctor pero yo lo quería él bueno Víctor puedes tener mujer y hombre Víctor bueno eso sí no manches Chavi no manches bueno Víctor no te pusiste feliz porque él se puso feliz Víctor no me vale yo lo quiero a él maldición Víctor yo lo quiero a él no seas egoísta Víctor acabamos de ver el elefante y el mago Víctor no seas egoísta Víctor desprende cállate vamos número uno así es Víctor la número uno Víctor es nada más y nada menos que no sé cómo darte la pista Víctor tú dámelas ay papá ya se la llave tiene que ver con un bigotazo Víctor su barba su bigote que creó Víctor al señor del bigote Víctor ah pinche personajazo hubo delicioso Víctor hubo delicioso o no Víctor el 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 mejor personaje de todos Víctor vamos a caldear la verdad y fue así como se creó la lechuga está bien tu carajo Víctor no súper divertido el señor del bigote es un personajazo el mejor de todos Víctor para mí eh me tocó ver por ahí hay un video por supuesto de de pregúntale al al señor del bigote está increíble increíble Víctor te hace reír bastante está muy padre también como extra estaba muy gracioso el video ese de pregúntale al jefote ah y de hecho de hecho en ese video de pregúntale al señor del bigote es donde uno se percata de que efectivamente son personas distintas así es Víctor el señor del bigote y Fede Lobo lo que no entendió Víctor es porque odia al dinosaurio Víctor no sé pinche dinosaurio pendejo así es Víctor y pobrecito se lo habrá echado con la Víctor se lo cochó Víctor pobrecito caray a lo mejor fue delicioso con él Víctor pero bueno en ese video donde uno se percata es la evidencia irrefutable de que son completamente distinto el señor del bigote y Fede Lobo son dos personas diferentes aparecen aunque son del mismo Fede Verso así es el mismo Fede Verso pero son personas completamente distintas así es Víctor y bueno no sé si quieres agregar algo del Fede Lobo Víctor despláyate pinche Fede Lobo tema Víctor te voy a poner en cámara a ti solito Víctor para que te despláyes Fede Lobo si estás viendo esto sabes que te amamos en especial yo yo te amo te dedico estas palabras porque eres la inspiración más grande que hemos tenido para hacer esta bola de estupideces nuestro sueño es que tú nos des clases y que me ames como yo te amo ay papá inteligente tu grupo merece estar donde están en la cima no quieres que te pase un cojín Víctor no quieres que te pase un cojín Víctor no para qué para que te lo pongas en las rodillas pinche cromadón que le acabas de pegar Víctor cállate Chavi ay papá bueno ya ha sido todo por esta ocasión espero que nos haya gustado esta bola de estupideces que dijimos pero bueno amamos al Fede Lobo son estupideces pero reales son reales Víctor cuáles estupideces así es y pues este por supuesto compartan el like comenten compártaselo al Fede Lobo pásenlo por ahí al Fede Lobo por favor etiquételo que nos mande un like lo amamos imagínate que nos ponga like en el video me voy a desmayar no hombre me desmayo me voy a desmayar Víctor y bueno nos miren la próxima no sin nada recordarles que la legión somos todos todos Víctor ojalá Fede Lobo escúchenlo por favor mándanos un mensaje Víctor adiós